Ha iniciado el fenómeno meteorológico El Niño. Hay alerta en el planeta porque propicia climas extremos, fuertes lluvias y sequías con temperaturas récord. La UNAM informó que a pesar de que una jueza determinó que Yasmín Esquivel no plagió su tesis, no se detiene la investigación interna sobre presunto plagio. 15 personas pertenecientes a una banda de extorsionadores fueron detenidas en 10 cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que los vestigios hallados en la construcción de un súper en Hidalgo corresponden a una unidad residencial dolteca. En un parque de Francia, un hombre atacó con un cuchillo a seis personas, entre ellas cuatro niños pequeños. El atacante fue detenido por la policía.